Bueno, y estamos en su tercera parte de su programa, Si es Nicaragua. Tengo el gusto de estar en el patio o la terraza de los suspiros agónicos, así le llaman aquí. Es prácticamente una reunión cultural semanal que hace el doctor Omar Avilés aquí en su casa. Una casa llena de cultura, de amor, de pasión. Bueno, primero lo felicito, doctor, porque te ha mantenido esto. Aquí hay un magisterio cultural que tiene usted. También felicito a don Mercio. Don Mercio, lo felicito. Ah, bueno, muchas gracias. Ya cumplió 88 años. Sí, sí. Está firme, mejor que yo. Yo a veces ando con catarro y él baila, canta y toca. Entonces, con él voy a empezar la tercera parte. Voy a empezar felicitándolo y decir que son cinco, el Grupo Cumaica, pero aquí están dos. Doctor, ¿cómo le ha ido? Pues muy bien, con muchas actividades culturales y agradeciéndote que una vez más nos esté acompañando y esté con nosotros compartiendo este precioso momento musical. ¿Qué vamos a ver esta tarde? Bueno, vamos a, don Mencho va a ejecutar una de sus piezas que se llama La Mazurca Montañera. Correcto. No, pero después viene otro, un grupo que me dijeron que vino de Susulí. Sí, sí, sí. Vamos a tener, de la comunidad indígena de Susulí, vamos a tener a don Valerio y a Francisco, de la comunidad indígena de Susulí y de Piedra Colorada. Y viene un señor, me dijo, creo que fue de Garriba Choza, de Ciare. Sí, viene un cantante de compositor, ha ganado muchos premios aquí a nivel departamental, sí. Y viene con una canción que precisamente ganó un primer lugar, ¿verdad? De un concurso sobre ecología, con el tema ecológico. Bueno, música, enteramente, la tercera parte. Entonces voy a dejar a don Mercho González y a Omar Avilés, que es médico, Omar Avilés es médico y en sus ratos libres se dedica a la música. Bueno, se dedica más a la música, porque siempre está en la música, sí. Entonces, ¿nos vamos con La Mazurca Montañera? Mazurca Montañera. Mazurca Montañera. Mazurca Montañera. Mazurca Montañera. también quiero hablar con un compañero de vino de Ciare este compañero campesino cantautor ha ganado varios premios en varios concursos se llama Mariano Girón venga Mariano quiero felicitarlo porque me contó el doctor Avilés que usted ha ganado varios premios usted es cantautor usted aprendió a componer, se inspiró ¿cómo es el asunto? sí, desde el 2005 primero anduve con un grupo artístico en Nuevo Amanecer de Sábana Grande muy reconocido ahora en San Ramón en el 2005 me inicié como solista hasta el día de hoy ¿cuál es la pieza que va a cantar? El Bosque Llora El cielo sufre y el bosque llora al conocer la triste historia el hombre destruye sin cuidado la vegetación que Dios ha dejado que hombres malvados como antes palado por eso la tierra se ha recalentado se han enriquecido en madera y petróleo que Dios nos ayude a salir de este embrollo se secan los ríos hay contaminación mueren animales sufre la nación mueren los conguitos mueren tijulitos mueren pececitos y caracolitos el cielo sufre y el bosque llora al conocer la triste historia y el hombre destruye y el hombre destruye sin cuidado la vegetación que Dios ha dejado que Dios ha dejado que hombres malvados como antes palado por eso la tierra se ha recalentado se han enriquecido en madera y petróleo que Dios nos ayude a salir de este embrollo se secan los ríos hay contaminación mueren animales sufre la nación mueren los conguitos mueren tijulitos mueren pececitos y caracolitos por acá estoy con el dúo los amigos indígenas de Susulí don Valerio Mercado Mendoza y don Francisco Escobar voy a conversar con ellos y quiero preguntarle a don Valerio ¿cuándo empezó don Valerio con su vida artística? mi vida dice que he tenido 10 años de edad ¿y solo tocan acá o también en otros lugares? yo hice le voy a tocar bastante en todos los lugares pero yo me gustaba era la música de violín entonces yo le he ponido en mente a los músicos anteriores que había en Susulí pero yo no tenía violín todavía pero me gustaba la música entonces ya tuve el violín un propio juez que yo practiqué las piezas que oía en los otros músicos que tocaban los antiguos músicos porque yo me gusta la cultura pues y me ha gustado desde pequeño que soy y todavía que ya voy de edad y me gusta todavía la música y usted don Francisco ¿qué lo inspiró a ser parte del dúo? bueno nosotros trabajamos los dos en una asociación y ahí el CEPAC también nos pone a que toquemos música nacional por ahí vamos y ya los unimos los dos a venir a tocar aquí a la comunidad indígena de Matagalpa y ya hoy estamos aquí y yo tengo más o menos unos dos años que tocamos con don Valerio vamos a escuchar me fui orando las usuleñas y dos piezas más las usuleñas No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no